que tal amigos y aficionados a este deporte llamado lucha libre les habla su amigo leviatán para invitarlos este próximo 21 de septiembre en punto de las 8 de la noche en el plan sexenal septiembre el mes patrio y lo vamos a festejar con un evento llamado independencia no se lo pueden perder porque habrá una gran lluvia de estrellas 21 de septiembre plan sexenal 8 de la noche vamos a denigrar la lucha libre